Este miércoles, funcionarias del CESFAM, junto al apoyo administrativo municipal, continuaron con la vacunación en las localidades de Santinés y Millagüe. Hola, soy Elizabeth Rubio, soy parte del apoyo del CESFAM en el tema administrativo para el tema de vacunación. Estamos en este momento en terreno, vacunando a todos nuestros abuelitos de esta zona. Y genial, una experiencia muy linda, hermosa y conmovedora atendiendo a todos esos abuelitos que necesitan en realidad. Todos geniales, ellos se portan siete, son muy respetuosos, amables, generosos, cariñosos, todo muy lindo. Sí, yo lo recomiendo, sí, tenemos inmunidad con esto, la gente debe hacerlo. Tener confianza y fe de que el proceso de esta vacunación es para todos nosotros y para ustedes también. Hola, soy Patricia Holguín y vivo acá en el sector, Santiné-La Laguna. Bueno, porque así no hay que salir para exponerse por el tema de la pandemia y todo eso. Sí, me tenía que vacunar porque como soy cuidadora, entonces tenía que por obligación vacunar. Ojalá que todos vengan a vacunarse. Hola, soy Margarita González, vivo acá en la localidad de Santiné-La Laguna. Me parece fantástico porque está más cerca y es más fácil venir. Se prepara para tener un poquito más de seguridad, de no contagiarse. Súper bueno, súper bueno. Las niñas súper simpáticas, amorosas. Yo invito a la gente de la comunidad que ojalá todas vinieran a vacunarse porque una que es más fácil y son súper buenas las personas que están vacunando. Yo soy Carlos Holguín, presidente de la Junta de Hacinos de Santiné-La Laguna. Y aquí hacemos algo por la comunidad. Y en la sede ya la he visto yo que ya han llegado varias personas, de todas partes han venido a vacunarse. Y eso es bueno porque si bien es malo, lo cuidamos, lo vacunamos, es mejor para nosotros mismos. No estuvo bueno porque hay mucha gente que no podemos hacer. Hay gente que no puede salir de aquí por la misma cosa que la casa quedan sola. Y entonces que vengan aquí, es mejor. Hola, mi nombre es Jovita Baltierra, soy de acá, de la comunidad de Millagüe. Vivo, nacida y criada acá. Y aquí estoy ahora, vacunadita, bien, sin dolor, perfecto todo. Y más que nada darle las gracias a las autoridades que están haciendo posible, que vengan acá para no exponernos nosotros porque muchos tenemos miedo de esto. Entonces, darle las gracias e invitar a la gente que se acerque a toda la comunidad. Mi nombre es María Cecilia Zamorana Aránguiz de Millagüe. Excelente porque uno se ahorra el pique a San Vicente y el contagio y estamos más aislados, más seguros acá. Para tener el anticuerpo porque si me da, que me dé más suave y poder sobrevivir. La atención es rápida, es esperita, está limpio que es lo principal, bien higiénico, así que mucha seguridad. Muy agradecida porque acá, aparte de mucho adulto mayor, que cuesta movilizarse y llegar a San Vicente. Yo ya tenía visto que ir a un estadio municipal, es un cuento, para uno que está acá tan aislado, tan alejada del virus. Mi nombre es Jaime Contreras, soy el presidente de la Junta Vecina de acá, la localidad de Millagüe. Es una muy buena atención, hemos tenido, yo creo que, muy buena concurrencia y eso nos ayudó bastante a nosotros por la distancia, por los tiempos. No evitamos la aglomeración de las personas, así que, no, excelente. Como digo, agradecido de todos, de la Municipalidad, como digo, y de ese fan, de todo el personal que ha venido hoy día a apoyarnos acá. ¡Gracias!